Salve, salve, salve al Padre de Dios, y que Madre de Jesús salvador, y que sede ante el trono del Rey, que reina en cielos y tierra por todos los siglos reducidos. Salve, salve, salve al Padre de Dios, Virgen, Madre de Jesús salvador, y que sede ante el trono del Rey, que reina en cielos y tierra por todos los siglos reducidos. Salve, salve, salve. Salve, salve. ¡Gracias!